Ya tuve la ocasión y vi lo que es Esconde del otro lado de la línea del horizonte Y hice lo que hice por motivos ajenos Después de todo, ni más ni menos Lo que hubiera hecho cualquiera me lograr Lo que hubiera hecho cualquiera me lograr Una vida se parte en dos y otra vida a dos Lo que hubiera hecho cualquiera me lograr Aún estoy más que a la arena del desierto No puedo distinguir si dormido o despierto Quisiera devolver con mis propias manos Todo lo que le he quitado a mis hermanos Lo que hubiera hecho cualquiera me lograr Lo que hubiera hecho cualquiera me lograr Una vida se parte en dos y otra dice adiós Lo que hubiera hecho cualquiera me lograr Ah, 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 ah Ya tuve la ocasión y vi lo que es Esconde del otro lado de la línea del horizonte Lo que hubiera hecho cualquiera me lograr Lo que hubiera hecho cualquiera me lograr Lo que hubiera hecho cualquiera me lograr Una vida se parte en dos y otra dice adiós Lo que hubiera hecho cualquiera me lograr Lo que hubiera hecho cualquiera me lograr